Tienen que estar reguladas y autorizadas, porque sí, habrá cajas de ahorro que se aprovechan de la bondad que tiene una cooperativa de ahorro, pero no son autorizadas y no están reguladas. Esas obviamente nosotros no las recomendamos. Las que nosotros recomendamos son las que están validadas, autorizadas para ejercer esa función. Y existen cooperativas que cada determinado tiempo se manejan auditorías.